¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos, bendiciones y quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado y voy a subirles video todos los días y los invito a que se suscriban ya que la mayoría de los que ven mis videos no están suscritos y los invito a que se suscriban, tendrán video diario y muchas gracias de antemano, los dejo con el video, gracias Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video